Y de esta manera nos diferenciamos, mostrando el arte, mostrando la cultura que muestra la identidad propia de San Cosme. Felicito realmente a los concejales que aquí les veo unidos trabajando, autoridad municipal, junta municipal, el representante de la asesoría legal y las fuerzas vivas. Señoras posaderas, gracias por acompañar esta gestión. En esta cadena productiva, en este sector económico del turismo, estamos todos interconectados. El servicio de alojamiento, el servicio gastronómico, el transporte turístico, la venta de artesanías, este sector es tan dinámico que permite que todos podamos formar parte y a todos pueda alcanzar el beneficio económico. Hoy estamos impulsando una estrategia interinstitucional que marcará la diferencia. Esta política pública inicio con declarar patrimonio natural municipal a las dunas y patrimonio cultural municipal a la misión jesuítica. Y nuestra agenda veraniega, verano es arte, también potenciar los aspectos culturales del distrito de San Cosme y Damián. Recordemos que no puede existir turismo sin culturas y nosotros estamos seguros de que al difundir la historia, la arte y la cultura como alternativa de ocios a los turistas, contribuimos que San Cosme, el país, sea conocido por cultura y su arte. Debemos trabajar unidos para promover el turismo nacional e internacional. La cultura sí es el camino para el desarrollo del país. Como se ha dicho en múltiples ocasiones, la cultura es un factor decisivo para el desarrollo y el empleo y la localización de nuevas inversiones. Al unir turismo y cultura aportan mucho la economía de un país. Logramos una estrategia clave para el desarrollo.